Aló, ¿con quién hablo? This is Barack ¿Cómo estás? ¿Está listo para pasar de siempre en Medellín? ¡Sí! ¡Sí! Fíjate pues papito A chupar guapo No ven al del niño Jesús Y la tía como un hielo ¡Marica! ¿Vos estás más preparado que un puto? Es que mira, es que... Sólete este tema marica para que se vaya haciendo la idea ¡No en cuenta, dejo de mí! A Donay, ¿por qué te casaste a Donay? A Donay, ¿por qué no esperaste mi amor? A Donay, por ti se forjó mi pasión ¡No!